¡Amenaza neutralizada! ¡Bandera enemiga obtenida! ¡El QOV de respuesta en camino! ¡El QOV aliado en camino! ¡Con bateradas! ¡Han tomado nuestra bandera! ¡Sin munición! ¡El QOV aliado en camino! ¡Bandera enemiga obtenida! ¡El QOV de respuesta en camino! ¡El QOV es atorbitada en línea! ¡Bandera enemiga conseguida! ¡Firmada! ¡El QOV en camino! ¡Explosivo! ¡El helicóptero furtivo a la espera de hombres! ¡El helicóptero furtivo aliado en camino! ¡Creo que Erón está abandonando zona de embarcada! ¡Escendemos la bandera enemiga! ¡Muerto seguro! ¡El QOV está ahí! ¡El QOV está ahí! ¡El QOV está ahí! ¡En la zona! ¡Joker 1-1 siguiendo a Blanco! ¡Amenaza! ¡Sin balas! ¡El QOV está ahí! ¡Bandera enemiga! ¡Bandera enemiga! Gracias.